Continuando con la clase, ahora vamos a modificar estructuras de un campo de una tabla Por ejemplo, aquí dice Harry Potter y la piedra filos, cuando debería ser Harry Potter y la piedra filosofal Eso puede ser porque la longitud del campo quedó muy pequeña para todo el texto que debe escribirse Entonces lo que debe primero hacerse es modificar esa estructura Sabemos que se trata de la tabla libro por el título Entonces vamos a buscar primero la estructura Describe libro, punto y coma Con esto estamos viendo la estructura El título dice que es barchar longitud 30 Puede ser que hay que aumentar más la longitud para que pueda trabajarse Yo lo que escribo es alter, que es la cláusula para modificar la estructura de una tabla Alter, tablet y nombre libro Y anexo esto, modifico Modifico y especifico el campo que voy a cambiar El campo que voy a cambiar es título Entonces coloco título Barchar Barchar Longitud era 30 Voy a ponerle 60 Para aumentársela más 60 Y voy a especificar este Knock null Que es que no acepte valores vacíos Punto y coma Listo, me lo modificó Si yo vuelvo a escribir Describe libro Punto y coma Ya aquí me está diciendo la longitud Antes era 30 Ahora me la paso a 60 Ahorita si puedo ahora Remodificar Este título del libro Entonces otra vez voy a la cláusula de actualizar datos de una tabla Update Coloco el nombre de la tabla que se llama libro Sec Y en la parte de título Va a ser igual Entre comillas simples Harry Potter Y la tierra Y la piedra Disculpen Y la piedra Filosofal Especificando donde Ahora el código del libro Porque eso es lo que voy a modificar Y es a través de ese campo clave Sea igual a Y busco cuál es el código de ese libro en particular Para saberlo Tengo que irme exactamente a donde estaba ese código Harry Potter El código es L5 Como se le colocó L5 Ahí es donde tiene que hacerse la modificación Punto y coma Listo Lo modificó Si yo le voy a dar select Asterisco From Libro Aquí tenemos ya completo lo que es el título Para realizar Entonces Si fuéramos a modificar la estructura de la tabla Se usa Alter table Libro Y Modify Y yo coloco el campo O los campos que pienso cambiar Y si es para cambiar registros dentro de una tabla El logdate Tomando en cuenta el campo que voy a modificar Y el campo clave Para hacer referencia a ese registro en particular Para el libro Eso es todo por ahora en esta sección de MySQL